El Festival de Cine Fantástico de Cataluña Nada, por si alguien de aquí aún no lo sabe o no lo conoce, Ángel Sala es el director del Festival de Cine Fantástico de Cataluña, popularmente conocido como el Festival de Sitges. Él es barcelonés de nacimiento, ha partido clase en la universidad y en escuelas de cine y también es autor de monografías en torno a películas como Tiburón, El mito de Godzilla, así como de una historia del cine fantástico español. Lo dicho, Ángel Sala tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, la presentación del libro es, como creo que el libro no ha llegado, es un poco de ciencia ficción, es virtual, este libro existe. Jorge Sánchez Navarro, que es un buen amigo y también un miembro del Festival de Sitges de hace muchos años, coordinador de la sección de animación, y me propuso algo tan peligroso para mí que hiciese un libro de 50 películas fundamentales de la ciencia ficción. Era complicadísimo para mí el coger 50 películas. La colección intenta ser una colección didáctica, una colección para públicos, sobre todo estudiantes, y para personas que no son conocedores máximos de los géneros o de los temas que se hacen en la colección. Al final del libro incluyo la que considero la mejor película de ciencia ficción y la de las mejores películas de los últimos años, que es Mad Max Fury Road, de George Miller, con la que aprovecho para hablar de una saga que es importantísima de horror y del género. Estuve dudando cómo acabar el libro con Mad Max o con The Rival, que es una película que vi justo cuando estaba haciendo el libro, una de las pocas películas con las que he llorado en mi vida.